De los correditos que no pasan de moda se llama Caballo R15 con su grupo M7 ¡Ánimo con papalí! ¡Qué bonito ser el pueblo que me amó cuando Javier! ¡Qué bonito ser el pueblo que me amó cuando Javier! ¡Qué bonito ser el pueblo que me amó cuando Javier! ¡Qué bonito ser el pueblo que me amó cuando Javier! Y en la sierra de agua fiesta, si que lindo su relince, ese bonito corrido ni un verso se le repite. En su gran charger del año se pasea por Obregón, con amigos y parientes que querer el corazón, a bien esos ni derechos se los digo con razón. Ya con esta me despido cantándole ese corrido, caballopio te requise por su amor muy concentrado, el orgullo de Javier, amigo de los amigos. ¡Suscríbete al canal!